Soy Michelle Saburnido de la tribu talándica en Filipinas. Soy graduada del Centro Pamulaan para la Educación de los Pueblos Indígenas. Nuestra universidad es diferente a las demás. Aquí, todos los estudiantes son de pueblos indígenas de todo Filipinas. Las materias que tenemos aquí se basan en el conocimiento, las necesidades y las prácticas culturales de los pueblos indígenas. Pero nuestra universidad indígena no está aislada. Formamos parte de la Universidad del Sureste de Filipinas. Los profesores son de la universidad y el desarrollo de los planes de estudio es apoyado por los académicos de la universidad. Nuestros cursos fueron diseñados a través de discusiones con cientos de sabios indígenas y portadores de conocimiento. La Universidad de Pamulaan ofrece cuatro cursos de grado que han sido identificados por los mayores indígenas como áreas esenciales para sostener un movimiento fuerte y efectivo para los derechos de los pueblos indígenas en Filipinas. El primer curso que se desarrolló fue el grado de capacitación docente, asegurando que decenas de maestros indígenas calificados estén ahora enseñando en escuelas indígenas de todo el país. Estamos aprendiendo sobre el desarrollo del niño y el adolescente, sociología de la educación, principios de enseñanza, tecnologías educativas, donde elaboramos materiales educativos para las lenguas maternas indígenas. Nuestro tema actual se centra en la educación de los pueblos indígenas para que podamos servir a nuestras comunidades. Los niños indígenas necesitan una educación propia porque a través de esto aprenden a sentirse orgullosos de su identidad única. Como joven indígena, creo que es posible integrarse con el mundo moderno, pero primero debemos ser fieles a nuestra propia cultura. Solo así, los estudios académicos realmente complementarán nuestro crecimiento como pueblos indígenas. Como parte de cada curso en Pamulaan, los estudiantes pasan dos años como voluntarios en comunidades indígenas después de graduarse. Dale se graduó en capacitación de maestros indígenas y ahora es el coordinador voluntario en la Escuela Primaria Indígena Matizaloc. Cuando hablamos de educación indígena, integramos los valores culturales. Estamos enraizados en los valores centrales de nuestra identidad indígena, los valores que han dejado atrás los ancestros. El verdadero valor de ser sencillo, de estar anclado a la tierra, de ser humilde y de cuidar el medio ambiente. Eso para mí es educación indígena. He dibujado una escuela, y una flor, y un árbol, y aquí está también la montaña sagrada. Y el sol. No estás siendo alineado de tu propio ser. Estás perfeccionando tu propio potencial. Usted está haciendo más de su ser indígena. Agregue a eso el conocimiento de la educación externa, y ese es el poder de la educación indígena. Así que aquí, en Filipinas, la ley habla de un sistema educativo que es consistente con la visión indígena del mundo. Ese es el marco, el marco legal. En cuanto al apoyo gubernamental, tenemos escuelas construidas en territorios indígenas y capacitamos maestros indígenas para que enseñen en estas zonas. Los pueblos indígenas son ciudadanos de Filipinas, por lo que responden a sus necesidades. Proporcionándoles una educación culturalmente apropiada, puede empoderarlos, y por lo tanto, también pueden contribuir al desarrollo de este país. Un día típico para nosotros comienza a las cuatro y media de la mañana. Nos bañamos y empezamos el día con oraciones, limpieza y jardinería. Cultivamos gran parte de nuestra propia comida. Siempre cocinamos y comemos juntos. Las clases comienzan a las siete de la mañana y estudiamos durante todo el día. Trabajamos duro aquí. Aquí en Pamulaan no nos avergonzamos de nuestras culturas. Estamos orgullosos de ellas. Pamulaan se convierte en una comunidad durante los cuatro años que estudiamos aquí, y nuestros compañeros de estudio y el personal de la universidad se vuelven familia. Mi padre y mi madre son campesinos. Mi abuelo es campesino y los abuelos de mis abuelos, todos campesinos. Todos mis ancestros siempre han vivido de la agricultura, pero yo soy el único que complementa este conocimiento con estudios formales. La razón por la que elegí estudiar agricultura es porque alimenta al mundo y alimenta a nuestras comunidades y es la columna vertebral de la economía, tanto a nivel nacional como local. Nuestras clases se basan en nuestros conocimientos indígenas tradicionales transmitidos por nuestros ancestros. Los temas incluyen sistemas agrícolas integrados diversificados, ecología, ciencia del suelo, gestión de los recursos hídricos, producción avícola y ganadera, hortalizas y cultivos de raíces, agro-servicultura, propagación de plantas y producción de semillas. Luego volvemos a nuestras comunidades con este aprendizaje para que toda la comunidad prospere a través de la agricultura. ¡Suscríbete al canal! En este curso aprendemos sobre la contabilidad y el flujo de dinero. También aprendemos planificación de negocios y sobre el desarrollo comunitario en relación con diferentes materias primas. Nuestras comunidades indígenas tienen muchos productos que pueden ser usados para el emprendimiento comunitario. En la microeconomía aprendemos la dinámica de la oferta y la demanda. Por ejemplo, es importante evitar la producción no planificada. Primero debemos conocer la demanda para poder vender los productos eficientemente. Aquí en Pamula'an, no solo estamos enfocados en la teoría, sino que también en la práctica. Por ejemplo, aquí estamos procesando té de limón. No compramos el limoncillo en el mercado. Lo cultivamos nosotros mismos, aquí en Pamula'an. También procesamos y comercializamos otros productos como bebidas, meriendas y otros alimentos y los vendemos en cafés y tiendas. Todo el dinero recaudado a través de las empresas sociales regresa a la universidad para apoyar becas estudiantiles. Hemos desarrollado un centro de patrimonio cultural donde compartimos nuestras culturas con visitantes como los estudiantes no indígenas de la universidad. Cada viernes, también hacemos una noche de intercambio cultural con nuestros compañeros estudiantes para celebrar quiénes somos y para aprender acerca de las culturas de cada uno. Aunque muchos de los estudiantes ya están profundamente arraigados en su cultura y patrimonio, algunos apenas están empezando su viaje de aprendizaje. Cada vez que hablo de Pamula'an, me siento tan afortunada que quiero llorar porque fue una bendición para mí. Pamula'an es una gran oportunidad para nosotros los jóvenes indígenas. Antes, estaba alienada de mi propio yo, pero cuando encontré a Pamula'an, encontré mi verdadero yo. Encontré quien soy y me hace más segura y más empoderada como mujer para servir a mi pueblo, servir a otras comunidades y ser una mujer con pasión para ayudar a la gente y, sobre todo, los pueblos indígenas. Nuestros cursos están formalmente reconocidos y acreditados como licenciaturas oficiales. Hasta ahora, más de 200 estudiantes indígenas se han graduado de Pamula'an. Actualmente trabajan en todo el país en pro del desarrollo, la prosperidad y los derechos de los pueblos indígenas. En Pamula'an somos jóvenes modernos, educados, culturalmente arraigados y, sobre todo, orgullosos de ser indígenas. Actualmente trabajan en todo el país. Actualmente trabajan en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!